La Cucaracha Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La maldita cucaracha, es un animal muy necio Que anda metiendo la pata, en la guerra y el comercio Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sofilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Con las barbas de Carranza, voy a hacer una toquilla Pa' ponerle al sombrero, de su cuate Pancho Villa Pancho Villa cuando viaja, necesita dos vagones Uno para sus maletas, y otro para sus cañones La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Marieta, no seas croqueta, porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos, pero después dame los palos Marieta, no seas croqueta, porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos, pero después dame los palos La, 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 la En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba porque además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de estrellas para llevarla a bailar al cuartel Novia 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 No 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no